Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Manzano y quiero darle la bienvenida a todos a mi canal Inglés Americano 101. Disculpen el ruido, no sé si pueden escuchar que están cortando el pasto y no sé qué tanto están haciendo ahí, pero espero que me puedan escuchar bien. Y en este video les tengo 10 cosas que digo todo el tiempo, 10 frases que digo todo el tiempo, a lo mejor tú lo dices también en español, a lo mejor lo dices en inglés un poco diferente, pero si lo aprendes así creo que te va a ayudar mucho y también vas a aprender mucha pronunciación. También quiero que vean mi camiseta, ¿qué les parece? Cuando estuve en California, quise ir a comer ahí, está, está delicioso. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con esta clase en caliente? ¿Qué pasa con este límite? ¿Qué pasa con este límite? Es una manera de decir, ¿qué onda con este clima? Cuando el clima a veces hay calor y al otro día hay frío, luego está nublado, luego empieza a llover y empieza a nevar, la gente dice eso. ¿Qué pasa con este límite, hombre? Y créeme, yo digo esto todo el tiempo porque aquí donde vivo, de repente empieza a llover y a nevar, uno nunca sabe qué va a pasar. Y uso esas palabras todo el tiempo. Voy a ir a la oficina de correos, siempre hago eso. Si voy a mandar una carta, si voy a mandar un paquete, siempre lo digo. O también uso esta. I'm going to the bank. I'm going to the bank. I'm going to the bank. Voy a ir al banco. Anybody want a coffee? Anybody want a coffee? Anybody want a coffee? Que si alguien, así le pides a alguien que si quiere un café. Yo soy, no sé qué me está pasando, que creo que me estoy volviendo adicto al café. Solamente uno, no tomo mucho café. Pero en las mañanas les pregunto, si hay gente aquí en el estudio, les pregunto, yo no quiero llegar con un café nada más. Les pregunto, ¿quién quiere un café? Que si alguien quiere un café. Anybody want a coffee? We need trash bags. We need trash bags. We need trash bags. Necesitamos bolsas de basura. Siempre, siempre digo eso. Y a veces voy a abrir para poner la basura y no tiene bolsa. Ya saben que si empiezan a tirar cafés y algo, algún refresco, todo queda, se hace un lodo, es un, empieza a apestar. Y usamos esas bolsas. Y siempre estoy diciéndoles a todos que necesitamos comprar más. A lo mejor tú dices esto en español todo el tiempo, pero ahora ya sabes cómo se dice en inglés. We need trash bags. Where are the keys? Where are the keys? ¿Dónde están las llaves? Siempre, siempre se me pierden mis llaves. Y aunque a veces pienso que las dejo en un lugar, luego no las puedo encontrar. Están en un lugar completamente diferente. Siempre uso esto. Quiero enseñártelo. Y algo gracioso acerca de esto es que no tienes que decir car keys. Cuando tienes tus llaves, todas están juntas, ¿verdad? Tienes las llaves de la casa, las llaves del carro y no sé qué otras llaves tienes. Entonces, cuando digo where are the keys, se entiende que son todas mis llaves. Pero si quisiera que alguien me ayude a buscarlas, siempre digo esto. Help me find the keys. Help me find the keys. Help me find the keys. Ayúdame a encontrar o ayúdame a buscar mis llaves. How long are you going to be in there? How long are you going to be in there? How long are you going to be in there? ¿Cuánto tiempo vas a permanecer ahí? Siempre digo esto. Siempre lo digo porque si estamos en la casa o si estamos en el estudio y quiero usar el baño y ahí estamos esperando y alguien está ahí por mucho tiempo. ¿No te ha pasado? Entonces tú llegas y así lo vas a preguntar. Hey, how long are you going to be in there? ¿Cuánto tiempo te vas a pasar ahí? Hay otras personas que necesitamos usar el baño. I need to eat. I need to eat. I need to eat. Necesito comer. Siempre lo digo así. Podría decir, yo creo que hay gente que también puede decir, ya saben que tengo hambre. I'm hungry. Cualquier persona dice eso todo el tiempo. A veces lo digo, pero creo que siempre me doy cuenta que digo, necesito comer cuando ya es hora de comer. Porque si no voy a comer, me voy a desmayar. I need to eat. ¿Por qué hay tanto tráfico hoy? Eso es algo que siempre me doy cuenta que lo digo y quiere decir, ¿por qué hay tanto tráfico hoy? Y yo sé que muchas personas lo piensan y lo dicen. Yo siempre lo digo. Y me desespero porque estoy ahí y empieza a ir la vuelta de rueda el tráfico. ¿Por qué hay tanto tráfico hoy? No hay nada bueno en la radio. No hay nada bueno en la radio. A veces estás buscando y buscando y buscando y no hay ninguna canción que te guste. No hay nada que te agrade. Y la gente dice eso. Y yo lo digo todo el tiempo. Por eso me gusta. Tengo XM en mi carro. Y ahí puedo escoger qué tipo de música quiero. Y por eso cuando sigo escuchando el radio común y corriente, no encuentro algo bueno y digo eso. No hay nada bueno en la radio. Ahí tienes su clase, amigos. Seguro que aprendieron algo nuevo. A lo mejor lo estás diciendo parecido. Y si lo dices de esa manera, te prometo que te vas a escuchar bien. La gente se va a dar cuenta que hablas bien inglés. Créeme, ya tengo muchos años viviendo en los Estados Unidos. Así he escuchado que mucha gente lo dice. Y eso también te puede ayudar mucho con tu pronunciación, con la melodía, en la forma que lo digo. Y otra cosa, quiero que te suscribas a este canal. Suscríbete si no lo has hecho. Déjame un like. Quiero saber si te gustó este video. Y también compártelo con todo el mundo. Comparte esos videos para que otras personas estén aprendiendo a hablar inglés. Eso es todo. Muchas gracias. Recuerda esto. Sigue aprendiendo. Sigue practicando. Y nos vemos en el video que sigue. No falten.